Tener hijos o no es una decisión muy personal, mientras que muchas mujeres señalan desde niñas con ser madres, otras, en cambio, tienen muy claro que la maternidad no es lo suyo. Sin embargo, el no querer tener hijos sigue siendo una decisión muy cuestionada en el ámbito social. Pese a ello, cada vez son más las famosas que, sin temor al que dirán, expresan públicamente su decisión de no querer ser madres. La última ha sido la copresentadora del programa Hoy Día, Andrea Mesa, que en este miércoles se sinceró al respecto en el programa matutino de la cadena hispana. A mí no me gustan los niños. Yo no tengo paciencia. Yo no me veo cuidando a un niño. Comenzó reconociendo a la presentadora mexicana. Entonces, ¿para qué voy a tener un niño que luego voy a estar infeliz porque tengo que estar haciendo algo que nunca me vi haciendo? Aparte de todo esto, yo estoy en un punto de mi carrera profesional que no quiero quitarle tiempo a mi carrera. No quiero dejar de trabajar o por un tiempo para estar haciendo otras actividades. Yo me quiero enfocar 100% a esto, agregó la ex reina de belleza. La conductora quien supera los 2 millones de seguidores en Instagram, señaló que es súper importante que tu pareja esté como alineada contigo, porque ahí sí se pueden crear un montón de problemas cuando uno no quiere y el otro sí quiere. La decisión de Andrea generó al instante cientos de reacciones en las redes sociales y como se veía venir, fueron muchos los cuestionamientos y críticas que recibió. Pero también hubo quienes aplaudieron su valentía de defender públicamente su posición. Muy valiente de Andrea Mesa defender su posición. Soy madre soltera y con mi carrera. Yo tuve a mi hijo mucho más grande, porque eso pensaba y disfruté muchísimo viajar, trabajar libre. Hoy mi hijo y familia, junto con mi vida profesional, conlleva mucha disciplina y apoyo familiar para poder seguir trabajando. Claro que se puede si lo deseas. Si no, bravo también. Empatía, comentó la cantante y ex habitante de la primera edición de la Casa de los famosos Cristina Eustace.